El barranqueño Albeiro Rodríguez fue víctima de hurto el día de ayer, 13 de julio, a las afueras de su vivienda. Según el empresario, venían persiguiendo desde el banco donde se encontraba haciendo una diligencia. En horas de la tarde del día de ayer, me encontraba en Bancolombia haciendo un depósito, y salí del banco sin dinero, prácticamente porque yo estaba depositando, pero sí tenía una esquirla de dinero mía. Y llegando a mi casa en el barrio Recreo, cuatro tipos me abordaron, me encañonaron y me quitaron el bolso. Pensé que me iban a matar, pero gracias a Dios no. Solo venían por el bolso, pues yo tenía mi cadena, mi anillo, mi reloj, el celular. No, no, solamente me quitaron el bolso, eran cuatro tipos. Gracias a Dios, primero que todo, no me pasó nada, que es lo importante, lo material se recupera. Según Albeiro, hasta su casa llegaron cuatro hombres en dos motocicletas, donde lo encañonaron con arma de fuego, arrebatando sus pertenencias. Pero es triste, triste ver lo que está pasando en Barranca Bermeja. Ya ese video de los cuatro tipos, ya yo lo había visto en la floresta, en el parnazo, están haciendo y deshaciendo. Pues desafortunadamente, o ayer me visitaron a mí, y fui como el cliente indicado de ellos. Triste con la Policía Nacional, porque en ese momento llamo al 123, no contestan, llamo a la red de apoyo y no contestan. Llamo a mi coronel, que un día en una reunión me brindó la ayuda 24-7, no me contestó y quedé solo. El bolso que fue hurtado llevaba cuatro meñores en su interior, lo cual tenía ahorrado de su trabajo. Eso fue, la verdad, fue de segundos, el rodo duró como 30 segundos, los tipos dos me apuntaron y no me dieron chance de nada, de nada, de nada. Sí, fueron cuatro millones de pesos, pues me duele porque es mi plata, de mi trabajo, pero me duele más mi ciudad, lo que está pasando. Hasta la fecha continúa la inseguridad en el distrito de Barranca Bermeja en hurtos y asesinatos, afectando a las familias barranqueñas.